Ayer conocíamos el calendario de la Liga Sobal de Balonmano y hoy la pretemporada del Renovalia Ciudad Real. El vigente campeón de liga comenzará el próximo 2 de agosto. El trabajo se prolongará en Ciudad Real en dobles sesiones de mañana y tarde hasta el día 12 de agosto, cuando viajará al centro de alto rendimiento de Granada, donde permanecerá hasta el día 21. No dejamos el club manchego, a pesar de su juventud, se ha convertido en uno de los veteranos con peso en el banquillo del actual campeón de España de Balonmano. Jonas Kalman ha repasado para Castilla-La Mancha Televisión sus comienzos y deja claros sus objetivos para la próxima temporada. Destacó en el Mundial Junior de 2001 celebrado en Suiza y Juan de Dios Román se quedó prendado de su juego. Un año después llegaba Ciudad Real este desgarbado sueco, que ya es uno de los veteranos de la plantilla. Desde su llegada la actual Renovalia ha sido un no parar de ganar títulos, el más importante para él. Cuando ganamos la primera Champions, la primera Liga Sobal y también la primera Recopa, cuando ganamos en Suecia y cuando volvimos y la plaza estaba llena y llena, apretado. Esto fue, creo que los tres mejores recuerdos que tengo en Ciudad Real. Pero lo que no olvida es este gol que le valió ganar la Copa del Rey de hace tres ediciones en Zaragoza. Estuvimos luchando el recuerdo todo el partido y al final tuve la oportunidad a meterlo cuando faltaba dos segundos o un segundo. Estos días descanse y disfruta de su mayor pasión, la lancha que se compró hace unos años y con la que pasea por los dragos que rodean la casa de campo que la familia posee al sur de Suecia. Mientras, se prepara para un año de nuevo muy exigente con la Champions como mayor objetivo. El año que viene ir otra vez a Colonia, pero a ganar la siguiente vez. ¿Habrá equipo para ello? Sí, 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 sí. Tenemos un muy buen equipo, tenemos muy bien ambiente en el equipo. El próximo año su país acogerá el Campeonato del Mundo de Balomano. Y nos calman defender a Suecia con el objetivo de hacer valer el hecho de ser anfitriones y devolver el esplendor a esta selección que ha llegado a ser la mejor del planeta en cuatro ocasiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!